El 31 de mayo vamos a concentrar las actividades de estas jornadas por la mañana. Tenemos, yo diría que un panel de lujo, porque nos va a acompañar María Eugenia Farías, que es una investigadora formada en Conicet, que bueno, en determinado momento de su vida decidió emprender un camino en la parte privada, en una startup que se llama Puna Bio, que nos va a venir a contar justamente todo el trayecto recorrido desde la invención misma, desde la creación de conocimiento hasta la transformación de eso en un producto y en este caso una empresa. También nos van a acompañar desde el polo tecnológico Río Cuarto, Hub 4, donde nos van a venir a comentar cómo ellos se están vinculando con el sector, todas las oportunidades que hay para nuevas empresas en el ámbito de la ciudad que estén interesadas en participar. También nos van a acompañar desde la Fundación ITEC, que es una fundación dependiente de YPF, donde ellos están desarrollando productos biológicos para uso en agricultura, nos van a venir a contar su experiencia y obviamente también a ver qué se está generando en la universidad y particularmente en nuestro instituto, como actividades que ellos puedan incorporar en sus líneas de trabajo, investigación o productos. Y bueno, finalmente aprovecharemos para dar un ámbito de discusión a esta temática a través con una visión bien local en el que la Secretaría de Extensión de la Universidad y Vinculación Tecnológica también nos van a ofrecer una especie de menú de posibles herramientas que existen en la actualidad para transformar justamente el conocimiento en producto y obviamente con un impacto local, que es lo que a nosotros nos interesa. Específicamente, ¿a qué hora y en qué lugar va a ser el encuentro? Va a desarrollarse en el Aule Magna, va a ser desde las 8.45 hasta las 13. Va a haber una preinscripción a través de un formulario que vamos a compartir y no hay ningún tipo de costo, es una actividad totalmente abierta y no solamente a los miembros de la universidad, sino que también extendemos la invitación a emprendedores, empresas, entidades interesadas en invertir en empresas porque es un poco el foco de la discusión, a que participen de la actividad. Así que los esperamos ese día.